¿Qué tal amigos? Aquí estamos con un nuevo video para el canal. El día de hoy nos tocó venirnos a Las Palomas y para eso pues traemos a los que saben, que es mi compadre Aroldo. Ahí anda con su riflito. También viene el Junior, Aroldito Junior. Ahí con toda la actitud y pues va a ser la primera de la temporada. A ver cómo nos va. Ahí le estaré hablando un poco de los rifles que vamos a estar usando el día de hoy. Y pues a ver cómo nos va. Así que a darle. Bueno amigos, ahí está la primera. Está a una distancia, se puede decir que lejos para el rifle de copitas. A mi compadre, yo confío en él. A ver si viene tan filoso como dice. Pero un rifle prestado, ¿verdad? Sí, prestado. Todo lo que funciona mejor. Bueno amigos, primera desventaja. Si el rifle de copitas agarra cualquier ramita, ten por hecho que no van a pegar. Ah, compadre, cabrón. Bueno amigos, llegando, mi compadre ya tumbó la primera. Vamos por ella. Sin cortarlo. Ah, mira el venadón, compadre. Está, venadón. Mira a tomar agua aquí. Está bueno. Bueno amigos, vamos por la paloma. Compadre, cabrón. Como 30 metros. Bueno amigos. Bueno, vamos. Siempre que anden aquí en las palomas, checar las vitacheras. Que no queremos que nos peguen una regañada. Bueno amigos, cuando estén tirando, checar más o menos dónde estaban y ir sobre ellos ahí abajo. Aquí está amigos, la primera de mi compadre. Ah, loco. ¿Asadita? Sí. Bueno amigos, ahí mi compadre se quedó en otro lugar. Yo voy a estar aquí esperándola en este tipo de árbol, así secos, altos, son los que les gustan. Y la laguna ahí. Hay que tratar de que el día esté caluroso para que tengan que venir a tomar agua aquí. Así que pues vamos a ponerlos ahí en un lugar que no nos miren. Y a ver, esperar que bajen las palomitas. Bueno, ya encontramos aquí nuestro lugar. Atrás de esta pitaya. Y ahí un poco cubiertos. Y ahí tenemos el árbol. Tratando de que nos cubra un poco esto. Para poder hacer tiros. Siempre buscar el lugar que esté abierto. Para poder hacer tiros. Como les comento, en los rifles de copita. Cualquier ramita, cualquier cosa que toque la bala antes de llegar al objetivo. Casi seguro que no vamos a pegar. Así que tratar de tener un tiro limpio. Así que, pues aquí vamos a esperar un poco. Y esperar a que bajen. Bueno, vamos a buscarla. No, 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 no. Bueno, aquí están las segunda. Ya vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. aquí está una hay que buscarlas bien fijarse bien donde fue, donde les pegas y calcular aquí está un poco escondida y la otra quedó por aquel lado la otra estaba allá así que está por ahí otra está por aquí aquí está ahí está tres bueno miren como les comentaba tratar de estar bien alertas aquí en este tipo de vegetación verde porque en este tiempo es cuando están los vitachis a todo lo que dan aquí ahorita pasé por aquí abajo y está esta vitachera miren ahí hay que tratar de tener cuidado que no queremos que nos vayan a pegar una pela que la verdad duele bastante y ahorita no estamos como para que nos peguen una pela así que pueden uno dos tres cuatro cuando les digo que tienen que tener cuidado al andar con en el monte no es mentira así que chequen esto si la pasada se les hizo grande miren nomás parece un plátano ya sabrán con todos esos picándolos en la espalda mientras corran no está mundial eso así que a tener cuidado bueno no han querido llegar las palomas así que pues voy a aprovechar para hablarles un poco del rifle este que traigo como les mencioné pues es un gamo 4.5 trae su mira telescópica trae unos cuantos poderes ahí no es tan profesional pero pues nos saca la bronca también trae un cargador que la verdad facilita mucho esto no evita que estés poniendo las copitas trae un cupo para 10 copitas así que pues esto es con lo que vamos a estar tirando hoy un rifle gamo 4.5 tiene muchas desventajas estar con este tipo de calibre rifle de aire pero también tiene sus ventajas no ocupas registrarlo las balas son muy baratas y pues bastante cosas para que facilitan tener un rifle de estos también pues tienen las desventajas como les digo que no es muy preciso la mira se desalinea bastante por el retroceso y pues es lo que hay así que es muy bonito este tipo de de cacería también es muy padre tirar con escopeta y todo eso pero pues esto le da un toque especial y pues vamos a estar con esto amigos bueno amigos encontramos un famoso aquí nosotros le decimos escorpión mucha gente lo conoce como monstruo de gila mira le vale la balacera procuren que si se encuentra uno de estos no matarlo dicen que están en peligro de extinción bueno amigos pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy estuvimos un ratito se vinieron las nubes y pues esas no avisan ahí como les comenté tiene que estar caluroso para que las palomas se acerquen a beber agua y pues ni modo así es esto un video corto para que no se aburran y pues como siempre agradecer a mi compadre que hizo unos tiritos buenos y que le pareció el riflito compadre un calchingazo que prefieres un 22 o uno de esos uno de estos ahí está no ocupas permiso varias cosas que que te facilitan tener uno también al Haroldito Junior ahí que mató otras poquitas de palomas y pues como les digo amigos hasta aquí vamos a dejar este video y ahí nos vemos en la próxima esperemos ir a pescar pronto así que pues ahí nos vemos en otro video